Hola amigas, bienvenidas. Yo estoy aquí dentro de la tienda viendo las bolsas y empezando por aquí con esta en color verde. Las voy a ver de una a una y voy a ir parando pues si veo algo de calidad. Miren esta que está aquí en color lila es de piel y el precio es de $10.49. Es de la marca K.Mawensky que siempre la encuentro la que tiene el forro de leopardo. Es siempre, si tienen forro es de esa marca y este está en muy buenas condiciones. El color es lila nada más que la forma de estas bolsas siempre son así como bien slouchy. Por aquí está esta que es una mochilita inspirada pues en las bolsas de diseñador. Este está $15 con la etiqueta azul y la creo que la del descuento es la verde el día de hoy. Entonces por aquí está esta bolsita que trae la etiqueta nueva y está $20. Esta está $20 porque es de la marca Kohan. Entonces es de piel pero es un estilo bien antiguo también y es muy pesada. Yo creo que se me hace más bonita la lila que vimos. Y esta es de la marca Sac que también es piel de Sac. Y esta otra en color amarillo es así como tipo slouchy. También creo que es Mawensky sí por el forro miren nuevamente. Entonces hay varias de la marca Mawensky y también tienen esta en color grisecito. Y acá arribita tienen, no, no hay nada. Miren esta aquí está abajo de color cafecito de cuadritos. Y con la agarradera que también pues es como inspirada y es bien grande. Estas las venden creo que, bueno, has visto creo que ya está en Ross pero en Amazon es donde las puedes conseguir. Las que son como inspiradas en diseñador. A ver aquí abajito está esta que es negra. Parece que es piel, no estoy segura. No, verdad, se me hace que no es. Pero tiene muchos detallitos en color como un dorado. Pero un dorado más como apagado, no tan brilloso. Y se siente muy bien, tiene muy bonita forma. Y este es el precio de 13 dólares. Y por aquí está esta que tiene como tiritas. Esta sí es cuero también, esta. Y color negro. Y pues como pueden ver es todo por las bolsas. Está un poquito escaso. Vamos a ver aquí los zapatos. Tienen estos que son de la marca Coach en color negro. Y el precio pues de 10.99. Están un poquitín desgastados. Y pues son los clásicos flats. Y aquí tienen estas sandalias que me parecieron bonitas el color. Pero pues ahorita como es frío, las sandalias no. Y aquí está también estos que son para niños. Son de la marca Keane. Es muy buena marca como de hiking. Para ir a caminar. Y eso es lástima que están muy pequeños para mis hijos. Miren, este es el área de los zapatos. Está súper escasa. Entonces me voy a ir. Este es el área de los zapatos de mujeres. Pero no estoy viendo mucho. Ya le di varias vueltas. Entonces así es como se ve. Entonces yo creo que mejor los pasamos a la ropa. Y aquí en la ropa encontré estos shorts. Que son unos shorts que tienen la etiqueta verde. Y como les decía al inicio, es la que tiene el descuento. Estos son de la marca Express. Y yo creo que me los voy a llevar porque creo que me pueden servir. Y como voy a aprovechar que están a mitad de precio. También están estos que son de la marca Shein. Pero miren, están bien padres. Porque son imitación piel. Y obviamente que ya saben. Se dicen muchas cosas malas de Shein. Pero no sé. Como que me están haciendo falta unos así. Tengo ganas de utilizarlos con unas medias por abajo. Entonces voy a pensarla. También encontré esta falda que la compré. La voy a comprar para vender. Es Lulu. Y por eso me encanta encontrar las faldas Lulu. Son buenísimas. Se revenden bien. Y aparte, miren la talla. Es talla 8. Entonces está excelente. Y el color está precioso también. Entonces está definitivo. Y ya es otro día. Y voy a llegar aquí a esta tienda de segunda. Ya que, bueno, lo que les mostré en la tienda pasada. Fue lo único que encontré. Pero a ver qué tal nos va por aquí. Vamos a tomar un carrito. Y de aquí nos vamos a pasar a la ropa. Miren, la etiqueta del día de hoy. Porque ya cambió la semana. Es la etiqueta azul. Entonces, a ver. Y me gusta venir cuando recién la cambian. Porque es cuando tengo posibilidad de encontrar más cosas a mitad de precio. Aquí está esta bolsa. Que creo que es como... Yo digo que la G es de Guess. Pero aquí le estoy buscando marca y todo. Pero no creo que sea... No creo que sea... No es Gucci ni nada de eso. Es como una marca. Es así nada más. Como una marca X. Aquí está esta bolsa. Slauchy también. Color negro. Siete dólares. Los precios en esta tienda de bolsas. Es como que lo mejorcito. Porque ya ven que la tienda que fue una vez pasada las tenían más caras. Miren esta. Una Duny & Burke. Y siete dólares. Híjole. No. Ya está súper bien. Voy a buscar a ver si hay más. Miren. Está bien. Está bien. Como que manchada. Pero mientras sea mancha y no esté escarpelada. Eso se quita. Es como tierra. Y se me hace que se va a quitar. Muy fácil. La voy a revisar. Vamos a echarla al carrito. Y vamos a ver si hay más. Miren. Está esta también. Que está preciosa. Esta es de cuero. Siete cuarenta y nueve. El color me encantó. Es American Leather. Estas bolsas las venden como en las tiendas de Dillard's y Macy's. Como por alrededor de cien dólares. Entonces esta está impecable. Está como que ni la usaron. Impecable. No trae absolutamente nada. Aparte el color está bien bonito. Clásico. Y el estilo también se me hace que está bien clásico. Que es más así el estilo de ese tipo de bolsas. Son así. Y aquí está otra con la letra G. Que les digo. A ver. Vi esta. Y luego bueno. La que vimos. Y he visto que hay varias. Ahorita las voy a checar. Pero vamos a ver. Miren. Esta está dañada de allí. De la agarradera. Y esta otra. Es una bolsa. De piel. Realmente se siente muy rápido. Entonces la voy a revisar. Precio. Siete cuarenta y nueve. Está bien. Es piel. Nada más que la forma no le hallo. ¿Cómo es esto? A ver. Vamos a checarle la marca primero. Esta. Aquí está. Es Bins Kamuro. Ok. Entonces. El color es como grisecito. Se ve bien. O sea. No se ve en buenas condiciones. Pero la verdad que la forma no se me tiene confundida. Está bien rara. Es así como que caída. Como que no tiene estructura. No sé. Es como un morral. Pero la forma está bien rara. Entonces. No sé. La voy a pensar. Aquí está. Esta color celeste. Como un verde menta. Bien raro. Y aquí abajito. Vamos a ver qué más. Está esta. Esta que está 749. Esta también es de cuero. Y claro. Pues miren. Trae el forro. Que ya. Que siempre me encuentro. Que son las de K. Mawanski. Que son bolsas de piel. Lo único con estas. Es que son bien pesadas. Y a mí. Bueno. Se me estancan para vender. En línea. Entonces. Por eso no las compro. Pero sí son bien gruesas de la piel. Y como que te dan de durar un chorro. Está también esta rosita. Pero es piel vegana. Y aquí abajito. Este morralito. Es como de tela. Con florecitas. Aquí arriba. Está esta en color rojo. Ay. Ya miren. Es una. ¡Eh! Ralph Lauren. Pero está manchada. A ver. Ay no. Ay miren. Se le quita. Ok. Se le quita. Es tierra. Se le quita muy fácil. Entonces está súper bien. El color está precioso. Sí es. Sí. Miren. Se le está quitando. Bien fácil. Toda la tierra que lleva. Entonces. A ver. El precio. De siete. Está muy bien. Y de adentro. Está bien limpia. Entonces. Esta no la llevamos. Ya de que se ve también. En excelentes condiciones. Y las de Ralph Lauren. También las llegó a vender bien. No le veo como gran daño. Más que la tierrita que trae. Entonces. Esa. Y el precio está también súper. Aquí arribita. Vamos a buscar a ver qué más hay. Y pues está. Esta bolsa. Que es de tres tonos. Vamos a revisarla. El precio es $7.49. Pero miren. El daño en las agarraderas. Como ya. Siempre. Muy seguido. Encuentro. Las bolsitas. Así. Con daño. Y. Más que nada. De las agarraderas. Y entonces. Seguiré. Aquí buscando. Por acá. Está. Esta. Que miren. Es Michael Kors. Que. La voy a revisar. Está. Un poco. Como que bien. Usada. Si es original. Se siente la piel. Y miren. Nuevamente. Las agarraderas. Un poco desgastadas. Y bastante sucia. Vamos a ver. Pues el precio. Está muy bien. Si. Si estuviera. En buenas condiciones. Está. El forro. Muy sucio. Quizás se pueda limpiar. Pero si está demasiado desgastada. Y las. Tiene mucho desgaste. Entonces. Por eso. La voy a. A poner de regreso. Aquí está. Esta. De la letra. G. Que. No sé. Que sea. Es imitación. O. Guess. No. No trae ninguna marca. Pero. Esa. Si es bien antigua. Y tienen. Como les decía. Pues. Tienen varias. Que son así. De ese estilo. De diferentes colores. Aquí está. Esta. Color. Café. Con agarraderas. De estampado. De víbora. Y. Estas. Las agarraderas. Se ven bien. De aquí. Están. Estas. Que son cafecitas. Aquí arriba. Pero no estoy viendo. Nada. Eso es nada más. Lo que hay. Y acá arriba. Tienen estas otras. Se las estoy mostrando. Nada más así. Porque sé que no son. Como algo que voy a comprar. Ni que. Pero quiero que las vean. Aquí están. Estas. También. Acá abajo. Son. Estas ya son como las que. Son de tela. De tipo morralito. De. Que ya no son bolsas mochilas. Más. Esa es la sección. Ya la última sección de. De bolsas mochilas. Por aquí. Tienen esta. A ver. Si es. También. De tela. Entonces. Aquí abajito. Este es como para viajar. Como cuando vas a ir a un viaje. Así como del fin de semana. Nada más. Están muy prácticas. Este tipo de. De bolsas. Y pues la tienen por 13. No está. Nada mal. El precio está muy bien. Entonces. De aquí. Me voy a pasar. A otras. Área de la ropa. Y aquí. En la ropa. Miren. Encontré. Este pantalón. Que es de muy muy buena marca. Es rag and bone. Nada más. Que ya no estoy comprando. Skinnies. Porque ahorita. Y menos. Si son de. Como de. A la cadera. Se está usando. Ya saben. Pierna recta. Pierna ancha. Es ahorita lo que se está vendiendo. Y. Estos. Están preciosos. Miren. Son de. Zara. Pierna. Recta. Se ven. Bien largos. Pero están bien bonitos. Y son talle alto. Me gustan bastante. Me encanta este color de. De pantalones. Para el calor. Y esos son así. Tipo como para usar el tiempo. En tiempo de primavera. Verano. Este es first day. También es buena marca. Y este es como de pinzas. Pierna ancha. Rojo. Están. Este. A ver. Está al precio regular. Porque pues. La etiqueta azul. ¿Verdad? Es la que vimos con el descuento. Pero sí. Encontré bastantes cositas. Con la etiqueta azul. A pesar. Miren. Bueno. Este está precioso. Banana Republic. Está seducito. Muy bonito. El estilo. El diseño. Es más como que pierna. Un poquito recta. Y tiene el colorcito. Naranja. Oscuro. Este es. Who. What. Where. Es un suéter. El azul. La etiqueta azul. Es la que tiene el descuento. Este. Saldría. A mitad. Color lila. Yo creo que. Está bonito el estilo. Y el precio. Lo voy a checar. A ver si me sirve. Esta. Levi's. Muy bonita. Muy como que se ve. Pues bien clásica. Nada más que sí. Es de las que son más pegaditas. Es una talla bien chiquita. Entonces la talla. No sé. Miren. De atrás. Tiene este detalle. Pero. Son de muy buena calidad. Pues. Este tipo de. De marca. Aquí abajito. Se me cayó. Aquí tienen esta otra. Que es. Un pantalón. Que miren. 8.99. Es Old Navy. Y este no sé por qué. Lo agarré. Tengo una maña. De que si veo algo corto. Aunque no sea el estilo. Que me gusta. Lo agarro. Porque como batallo tanto. Con lo largo de estos. No sé si los cortaron. O si así sea. Que tengo una maña. Lo veo cortito de las piernas. Y digo. Ay. Me va a quedar perfecto. De lo largo. Que ese es siempre. Pues. La idea. Cuando veo los pantalones. Que si es algo para mí. Obvio. Pues para vender. No importa. Puede ser. Diferentes. Largos. Está este de Gap. Que se ve también muy bien. Como. Acampanadito. Está ahí alto. Y este. De American Eagle. Que también es como pierna recta. Pero trae bien raros. Los botones. Así. Por enfrente. Pues no bien raros. Está como que bonito el estilo. Pero. No estoy segura. Si sea. Si sea algo que pueda vender. Más que nada. Porque. Pues si. Lo que ando buscando. Me falta. Enseñarles. Otras cosas. Que llevo aquí en el carrito. Nada más. Que me estoy acomodando. Porque. Siempre como que. Estoy aquí parada. Grabando. Y siempre viene gente. Que quiere pasar. Miren. Esta. Esta blusa. También. Que vi. Por aquí. Que es Vince. Es 100% de seda. Entonces. Está con la etiqueta azul. Del descuento. Me sale a mitad. Y yo. Me la voy a llevar. Porque. Están. Con el descuento. Está súper bien. 100% seda. Y revisaré comparaciones. También. Encontré este. Que es un. Pantalón de Urban Outfitters. Y este. Tiene. Un diseño. Así como. De pierna recta. Y. Este pantalón. También. Es de la marca. Vince. Que yo creo. Que me lo va a llevar. Para vender. Porque está. Está a mitad. De descuento. Entonces. Porque. Está bien barato. El. Esta. Marca de Vince. Me gusta más. Nada. Más que nada. Lo que es seda. Cashmere. Y el pantalón. No es. No es. Muy. Es de tela. Más o menos. Creo que es viscosa. Con poliéster. No sé. Se siente muy bien. Pero no. Pues. Me gustaría que fuera. De otro tipo de tela. Que sé que la puedo vender mejor. Más que nada. Los suéteres de cashmere. De esa marca. Se me venden muy bien. Aquí. Está. Este pantalón. Que miren. Este. Se ve bien cortito. Ya ven. Les digo. Tengo la maña. De ver. Lo que es cortito. Ya es costumbre. Pero. Aquí. Encontré también. Ya este vestido. Que. Se me hace. Que está hermosísimo. Como si anduviera buscando algo. Para un evento. Miren. Este estaría perfecto. Es todo de lentejuela. Pero yo no lo necesito. Pero no sé. Ustedes. Si alguien necesite. Un vestido. Está a precio regular. Pero. 8.99. Por un vestido. Así de fiesta. Se me hace muy bien. Trae una abertura. Por la parte de enfrente. Así como de lado. Y pues amigas. Ya es todo. Miren. Ya como llevo el carro. Lleno. Encontré muchísimas cosas. Ya. Y aquí ya pagué. Y miren. Aquí ya llevo algunas de las cositas. Que compré. Gracias por acompañarme. En este recorrido. Me despido de ustedes. Y nos vemos muy pronto. En el próximo video. Dios les bendiga. Y hasta la próxima. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye bye. Bye 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 bye.